Todo listo. Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo a tomar la punta por dentro Slank Master. En el segundo lugar se va ubicando Ari Star. Tercera, La Basílica. Luego han dejado a Extraña Dama, de colero Uchu Mayo. Así recorren los primeros 200 metros. Slank Master marcha en la punta. Lleva un cuerpo y medio de ventaja, segunda, Ari Star. Así van a pasar por primera vez frente a la meta en la punta Slank Master. Lleva un cuerpo, segunda, Ari Star. Tercer en la baranda, La Basílica. Luego Extraña Dama, de colero continúa Uchu Mayo. Así van recorriendo los primeros 600 metros con Slank Master en punta. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segunda, Ari Star. En el tercer puesto en la baranda, La Basílica. Cuarta acercándose Extraña Dama. A dos cuerpos de colero, Uchu Mayo. Van llegando así a los últimos 1.200 metros. Slank Master marcha en punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja, segunda, Ari Star. En el tercer lugar, La Basílica. Luego Extraña Dama y Uchu Mayo. Llegan así a los últimos 800 metros con Slank Master en punta. Mantiene tres cuerpos de ventaja, segunda, Ari Star. En el tercer lugar, La Basílica. Cabeza Extraña Dama. Luego, Uchu Mayo. En los últimos 600 metros, Slank Master marcha en punta. Mantiene dos cuerpos sobre Ari Star. Mejor Extraña Dama y pasa al tercer puesto. Van llegando a los 500 metros con Slank Master adelante. Tres cuerpos de ventaja, segunda, Ari Star. Recta final de la segunda del programa inicial del Pick 6. Apareció Slank Master en punta con seis cuerpos. Segunda, Ari Star. Uchu Mayo mejor y queda tercero. En los últimos 250, Slank Master en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. De atrás avanza Uchu Mayo. En los últimos 120, Slank Master adelante. Uchu Mayo queda un cuerpo. En los últimos 50, Slank Master por dentro. Uchu Mayo por fuera. Uchu Mayo en la meta y llegaron. Uchu Mayo en la master. Tercer, Ari Star. Luego Extraña Dama y La Basílica. En la propia meta. El número dos, Uchu Mayo. Con la monta del jinete, Esvin Requejo.